Otro poema más de mi parte, no tiene título, pero empieza así, no, no, nada de eso, tiene que ser otra, nada que refleje, que espute distintas tonalidades, eso sí, pequeñas esponjas habitantes, interinas del ojo en la zona llamada fantasma, un lado lo ve como tangible, pero ellos lo notan como agua, y a ellos les gusta subir agua y controlar la expulsión de las extensiones que reflejan manipulaciones finas, así es, sí, no, esas mutarías de los pilotos del aire azucarado, horrores, inválidos, y mencionaremos sus actividades al aire libre, exacto, no hay necesidad de malgastar colores, solo, simplemente ir, solo ir, como las arañas, pura magia, sobre los elementos imaginarios, fieles al clérigo del smog.